La policía está investigando, bueno, ya está prácticamente esclarecido porque se ha logrado aprender a uno de los dos que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. ¿Y cómo fue? Dos personas, dos amigos, como siempre, una vez más lo digo, lo repito y lo sostengo. El trago da para todo, menos para que a mí se hay pantalón. Y es que dos amigos en estas fiestas de fin de año compartían bebidas alcohólicas. Aparentemente el exceso del consumo del alcohol provocó que uno de ellos se durmiera. El otro, aprovechando que supuestamente estaba durmiendo el compañero, el amigo, intentó robarle su celular. El supuesto dormilón despertó, cuando acordó, le estaba ya casi, ya se lo había sacado el celular y lo agarró a palazos. Lo terminó matando a su amigo, lo mató, lo mató a su amigo prácticamente de un palazo y ahora está preso. Lo que da la borrachera, para todos da la borrachera, menos para camisa y pantalón. Y es que, bueno, pues no, le echaron sin control la bebida alcohólica y se durmió. Y el otro dijo, este está durmiendo, se lo pelo el teléfono y me voy, pero no fue así. Recibió un palazo que terminó muerto. Veamos lo que dice la policía. Estarían consumiendo bebidas alcohólicas desde el 31 de enero y en horas de la mañana, este señor Jesús, cuando ve que ya este señor Roberto en su casa ya estaba con tragos más encima, ya estaba él por dormirse, trata de llevarse su celular. Prácticamente le roba el celular. Empieza a salir de la casa y el señor Roberto le reclama y le dice que le devuelva el celular. Empiezan a tener un roce, empujones, y Roberto agarra un palo de unos 70 centímetros de tamaño y con tanta certeza le llega a dar en la cabeza, en la cránea, causándole un traumatismo en el céfalo craneal, causándole automáticamente la muerte de esta persona.